Hola amigos de Brasilegando, aquí quien les habla es Romina y en el día de hoy vamos a ver 10 palabras en portugués que pueden causar mucha confusión, así que quédense ahí. Antes que nada, no se olviden de dejarme su me gusta, de suscribirse al canal y de seguirnos en Instagram. Como ustedes saben, y siempre lo digo, el portugués es un idioma que es muy parecido con nuestro español y tiene muchas muchas palabras iguales, muchas parecidas, otras totalmente diferentes y algunas son parecidas pero significan cosas diferentes, lo cual puede causarnos mucha confusión. Así que vamos a la primera. La palabra molestar es una palabra muy peculiar porque aquí en Sudamérica, en los países que hablamos en español, la usamos mucho. Como, ay, qué ruido molesto, ay, me está molestando el pie o perdóname, te puedo molestar un momento o discúlpeme la molestia. Ahora, en portugués no podemos llegar a abordar así a una persona, ¿sí? Así que ojo, ojo que si vienen de visita no vengan con, ay, ¿será que te puedo molestar un poquito? No, 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 no. La palabra molestar en portugués tiene otro significado, tiene que ver con una persona que es pervertida. Y estar molestando a alguien es estar acosando sexualmente a una persona. Entonces, ojo, ¿cuándo vayan a decir te puedo? No. ¿Será que lo puedo incomodar un momento? Sí, es incomodar la palabra que ellos usan. Digamos con ese mismo equivalente a nuestro, ¿será que lo puedo molestar? Así que eso, acuérdense, nada de andar molestando aquí en Brasil, ¿eh? Ojo. Número dos. Y es la palabra fresco. Fresco. Hay muchos países donde se usa fresco para decir, ah, tranquilo, tranquilo, ah, qué fresco, ah, eso es un fresco. En un portugués, alguien que sea fresco o esa persona fresca es una persona que es delicada, que le molesta todo, que tiene problemas con la comida porque no le gusta esto, no le gusta aquello. Entonces es una persona fresca o llena de frescura, como se dice. Entonces, si quieren decirle a alguien, ah, tranquilo, díganle tranquilo, no le digan fresco, que no, no van a entender lo que les están diciendo. La tercera palabra, para mí es algo muy gracioso. Aquí en Brasil, si ustedes dicen, mira, ahí está ese pelado. Oh, no, una mujer pelada. No, 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 no. Pelado es estar desnudo, ¿sí? Estar en bolas, estar en pelotas. Eso es estar pelado. Entonces, claro, también pelado es una fruta pelada, algo que fue, que sacaron la piel, ¿no? También puede ser. Pero, refiriéndose a una persona, un pelado no es una persona sin cabello, ¿sí? Ese es un careca. Y a mí me da mucha gracia esto. Tomate pelado. Siempre hago broma con esto, digo, sí. Uy, llegaron los tomates pelados. Sí, entonces, pelado no es el que, no es el pelado cordera de la Bersuit, ¿sí? Pelado es careca, ¿ok? Cuarta palabra, ¿sí? A pesar de que la pronunciación no va a ser exactamente igual, es muy parecida, ¿sí? La palabra exquisito en español, ¿sí? O exquisita, tiene un significado de algo sublime, súper delicioso, delicado. Ahora, en portugués no existe esa palabra como tal, sino tenemos una muy parecida que es exquisito. Y ustedes pueden decir, si lo metieron a comer, uy, la comida estaba exquisita. Y la persona que cocinó para ustedes se va a sentir muy mal. ¿Cómo que exquisito es exquisito? Porque exquisito es algo muy raro, es algo feo, es algo que está medio desagradable. Uy, eso aquí no está normal, está exquisito. El tiempo está exquisito, o sea, el tiempo está extraño, parece que va a llover, no se entiende. O sea, si van a decir que la comida está rica, la comida está muy gustosa o deliciosa, pero exquisita, no, no, no. La palabra número cinco no tiene que ver con embarazoso ni embarazado en español, ¿sí? Bueno, sí. La palabra embarazado en portugués quiere decir que está enredado, que está confuso. Una vez me dijeron a mí, ay, se peinaba la chica, me decía, estoy con el cabelo todo embarazado. Yo pensaba, ¿el cabelo embarazado? ¿Cómo así? ¿Va a tener bebitos el pelo de la chica, el cabello de la chica? No, y después me explicó que el cabello, algo embarazado es algo enredado, ¿sí? Algo, algo enredado, algo enredado, eso es, embarazado. Porque estar embarazado o estar embarazada significa estar grávida, ¿sí? Una mujer está grávida, va a tener hijos. No, nada de embarazado. Si ustedes también le dicen, ah, estoy embarazada, ¿sí? No les van a entender, estoy grávida, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. La palabra número 6 también demoré un tiempo en entenderla porque, bueno, yo soy de Argentina, como saben, ¿sí? Cuando éramos chicas, mi hermana y yo nos pasábamos peleando como todos eran hermanos en la época y era más o menos estúpida, tarada, estúpida, tarada, estúpida, tarada. Era lo normal, era la forma normal de estarnos insultando, ¿sí? Ahora bien, la palabra tarado aquí en portugués no se puede decir a otra persona, ah, pero sos un tarado vos, ay, tarada, pará. No, no. Un tarado es una persona, es un pervertido, ¿sí? Una persona tarada es, aquí el tarado es un pervertido. Entonces, por favor, si se van a insultar con sus hermanos, no lo hagan con esa palabra en frente de los brasileños porque va a quedar muy feo. Que, pensándolo bien, queda feo de cualquier manera. La palabra número ocho es una palabra que cuando venimos de vacaciones a Brasil estaba por todas partes, ¿sí? Y es la palabra aceita y aceitar. Por todas partes decía, se aceita cartón, se aceita, aceitamos, aceitamos. Pensamos, en ese lugar hay mucha, ofrecen mucho, mucha troca de, como, en este lugar. Pensamos, en este lugar ofrecen mucho cambio de aceite, porque estaba aceite de aquí, aceite de allá, aceitar de aquí. No, es que aceitar significa aceptar. Entonces, aceptamos tarjetas de crédito. Se aceptan tal cosa. Entonces, si ustedes le preguntan, por ejemplo, Ah, les gustaría hielo y limón en su gaseosa, porque en el refrigerante, cuando están en un hotel, por ejemplo, ustedes pueden decir, sí, aceito, ¿sí? Y no estarían aceitando nada, ¿sí? Estarían aceptando, ¿ok? La novena palabra, ¿sí? Es una palabra que también personalmente me causó un poco de confusión cuando la escuché, porque en el momento uno dice, ah, sí, entendí. Pero la verdad es que uno no entendía un pomo, ¿no? Se hizo una idea de lo que eso podría significar, pero en realidad no entendí. Y es la palabra amador. Sí, porque yo escribo, me gusta escribir novelas y soy un amador. Yo no sé, ay, ¿será que él es tan romántico que escribe novelas? Amador, ama qué cosa. Ay, sí, yo soy, me gusta cocinar, pero no, no, no soy así, no cocino tanto, soy amador. Amador, amador de la cocina, debe ser, ama mucho la cocina. Después, mucho después, debe entender que amador es amateur o principiante o aficionado, ¿sí? No tiene nada que ver con amar algo. Entonces, si alguien les dice, ah, es de un, por ejemplo, ay, compre este cuadro, es de un pintor amador. Ya entiendan que tiene que ver con amateur y no es con que ama a alguien, ¿ok? La última y décima palabra que elegí para este video, sí, porque hay muchísimas palabras que pueden causar confusión en portugués para quien habla en español, es la palabra idoso. Y no sé si todo el mundo sabe, pero idoso no es alguien ido, idoso, no es. Entonces, el idoso es una persona de la tercera edad, o sea, un anciano. Y hay que tenerla en cuenta, esta palabra, porque hay muchos lugares que son de preferencia para idosos, o sea, para los ancianos. No van a ser la fila de idosos en el supermercado o la fila de idosos en el banco y cosas por el estilo. Así que, por favor, a respetar a los idosos. Bueno, amigos, espero que les haya gustado y les haya parecido interesante estas 10 palabras que pueden causar confusión, palabras en portugués que pueden causar confusión para quien habla español y no conoce tanto portugués. Y dejen sus comentarios y si conocen algunas otras palabras o tuvieron situaciones así embarazosas, pueden dejarlo que íbamos a hacer una recopilación para en el futuro hacer otro video con más palabras que pueden causar confusión. Y antes de despedirme, no se olviden de dejarme su me gusta o no me gusta, de suscribirse al canal y de seguirnos en Instagram. Yo espero, como siempre, verlos en un próximo video donde con seguridad vamos a seguir brasilerando. Así que, ¡chao!